Para el día de hoy vamos a estar leyendo dos versos del capítulo número 13 del Bhagavad Gita. Vamos a estar trabajando sobre estos dos versos durante esta transmisión, que son los versos 34 y 35 del décimo tercer capítulo del Bhagavad Gita, intitulado La Naturaleza, el Disfrutador y la Conciencia. Así, sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Yo voy a leer primero los versos con sus traducciones y comentarios, y luego vamos a trabajar un poco sobre ese trabajo, sobre el texto, sobre los significados. Vamos a estar charlando un ratito, intentando desglosar, y si ustedes están del otro lado con interés de participar, bueno, también son bienvenidos de dejar algún mensaje, alguna consulta o algún comentario. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura. Hacemos una invocación primero para introducirnos en el Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, Seh Bhaktivanta Swami, Shila Prabhupada, Ki, Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, devotos, como dijimos, vamos a leer desde el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, Seh Bhaktivanta Swami, Shila Prabhupada, desde el capítulo número 13, intitulado La Naturaleza, el Disfrutador y la Conciencia, los últimos dos textos de ese capítulo, en cuanto a ese trabajo, que son los versos 34 y 35. Vamos a comenzar con el verso 34, primero vamos a leer el sánscrito, luego haré una lectura de la traducción, sobre el final, el comentario de Shila Prabhupada. La traducción de ese verso en sánscrito dice, Oh hijo de Bharata, así como el sol ilumina todo este universo, asimismo la entidad viviente, que es una dentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Significado dado por su divina gracia, Seh Bhaktivanta Swami, Shila Prabhupada. Existen varias teorías en relación con la conciencia. Aquí en el Bhagavad Gita se da el ejemplo del sol y la luz del sol. Así como el sol está situado en un solo lugar, pero ilumina todo el universo, asimismo una pequeña partícula del alma espiritual, aunque esté situada en el corazón de este cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. De modo que, la conciencia es la prueba de la presencia del alma, tal como los rayos solares o la luz son la prueba de la presencia del sol. Cuando el alma está presente en el cuerpo, hay conciencia por todo el cuerpo. Y en cuanto el alma se ha ido del cuerpo, deja de haber conciencia. Cualquier hombre inteligente puede entender esto con facilidad. Por lo tanto, la conciencia no es un producto de las combinaciones de la materia. La conciencia es el signo característico de la entidad viviente. Y aunque la conciencia de la entidad viviente es cualitativamente igual a la conciencia suprema, no es suprema, porque la conciencia de un determinado cuerpo no la comparte con el otro. Pero la superalma, que está situada en todos los cuerpos, como amiga de la entidad viviente, está consciente de todos los cuerpos. Esa es la diferencia que hay entre la conciencia suprema y la conciencia individual. Leo una vez más la traducción. O hijo de Bharata, así como solo el sol ilumina todo este universo, asimismo la entidad viviente, que es una dentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer verso de lo que va a ser la lectura del día de hoy. El verso número 34 del capítulo número 13 del Bhagavad Gita, tal como es. Voy al siguiente verso y luego tratamos y charlamos de ambos en paralelo. Voy a ir ahora con el verso número 35. Hacemos exactamente lo mismo. Comenzamos por el sánscrito, luego la traducción, y sobre el final, el comentario de Shila Prabhupada. Entonces, texto 35, capítulo número 13 del Bhagavad Gita. La traducción de ese verso en sánscrito dice Aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llegan a la meta suprema. Significado dado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. La esencia de este decimotercer capítulo es que uno debe saber cuál es la diferencia que hay entre el cuerpo, el propietario del cuerpo y la superalma. Uno debe reconocer el proceso de la liberación, tal como se describe en los versos que van del 8 al 12. Entonces podrá uno seguir hacia el destino supremo. Una persona fiel debe primero tener algún tipo de buena compañía para oír hablar de Dios, y de ese modo irse iluminando gradualmente. Si uno acepta a un maestro espiritual, puede aprender a distinguir entre la materia y el espíritu, y eso le vuelve el punto de apoyo para una mayor comprensión espiritual. El maestro espiritual, por medio de diversas instrucciones, les enseña a sus discípulos a liberarse del concepto material de la vida. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, observamos que Krishna está instruyendo a Arjuna para liberarlo de las consideraciones materialistas. Uno puede entender que este cuerpo es materia. Se lo puede analizar con sus 24 elementos. El cuerpo es la manifestación física. La mente y los efectos psicológicos son la manifestación sutil. Y las señales de vida son el producto de la interacción de esos aspectos. Pero por encima de eso, existe el alma, y también existe la superalma. El alma y la superalma son dos. Este mundo material funciona en virtud de la unión del alma y los 24 elementos materiales. Aquel que puede ver que toda esta manifestación material está constituida por la combinación del alma y los elementos materiales, y que también puede ver la situación del alma suprema, se vuelve merecedor de ser trasladado al mundo espiritual. Estas cosas son para que se las contemple e intenta. Y uno puede llegar a tener una comprensión cabal de este capítulo con la ayuda del maestro espiritual. Así terminan los significados de Bhaktivedanta, correspondientes al capítulo décimo tercero del Shrima Bhagavad Gita, titulado La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Cierro leyendo la traducción una vez más. Aquellos que ven con los ojos del conocimiento, la diferencia que hay entre el cuerpo, el conocedor del cuerpo, y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llegan a la meta suprema. Bueno, la verdad que son dos versos muy interesantes, conclusivos, ya que están sobre el final de este décimo tercer capítulo del Bhagavad Gita, un capítulo donde se nos está enseñando a trabajar en equipo con Krishna y con el mundo material. La entidad viviente, o sea nosotros como almas, estamos claramente insertos en el mundo de los fenómenos, en el mundo físico, y a su vez estamos regidos bajo la sanción de la suprema personalidad de Dios. Tenemos que comprender esa dialéctica o esa dinámica de que no somos nosotros los supremos controladores, no somos nosotros el centro del universo, que tenemos que interactuar con un ser supremo, que estamos rodeados de materia, de fenómenos, de elementos físicos, y que básicamente, como se explica sobre el último significado, nuestra liberación consta de una especie de trabajo en equipo, de comprender que somos almas infinitesimales, interactuando con una materia ilusoria, efímera, temporal, que es una energía del Señor, y que el Señor mismo, como paramatma, o como superalma, está supervisando todo ese trabajo en equipo. Tenemos que actuar en conjunto con el Señor y con la materia para poder alcanzar en última instancia nuestra liberación. Eso es un poco el resumen del décimo tercer capítulo, esta idea de que la naturaleza, el mundo material, el disfrutador, el ser supremo, y la conciencia, que somos nosotros, tenemos que ser un tándem, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ser un conjunto sólido, donde todos juguemos nuestro rol a la perfección, de modo tal que podamos librarnos, emanciparnos al cabo de esta vida. Voy a ir repasando un poco los comentarios de Shira Prabhupada para ampliar un poco toda la información que contienen estos dos versos. En el verso 34 del capítulo número 13, Krishna dice que así como solo el sol ilumina todo este universo, asimismo la entidad viviente, que es una dentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Entonces acá tenemos la idea de que la entidad viviente, lo que nosotros somos como almas, es la conciencia, nosotros somos conciencia. Tenemos a veces, digamos, un cierto lufardo filosófico, que cuando intentamos explicar algunos conceptos de nuestra teología, decimos elevar la conciencia, purificar la conciencia, y está bien, entiendo que eso es una forma sencilla de explicarle a las personas justamente respecto a cómo elevar su estándar de vida desde la materia al espíritu, pero no se puede elevar la conciencia, no se puede purificar la conciencia, porque como explica este verso, nosotros somos conciencia, y como conciencia espiritual pura y perfecta, ya somos sanos, somos perfectos, somos eternos, estamos plenos de conocimientos, somos puros, o sea, no habría que elevar, sanar o purificar la conciencia, ya que tiene todos esos atributos o todas esas características de forma ontológica. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos conciencia, y esa conciencia, que es la entidad viviente, es la que ilumina el cuerpo, o lo que anima este vehículo material físico que tenemos. El alma espiritual, la chispa espiritual, es como una especie de batería, o de pila, que da vida, ánima, a este envase material. En última instancia, como comenta Shira Prabhupada en su comentario, está compuesto por materia inerte, o compuestos químicos, que no estarían vivos por sí solos, sino es con justamente la interacción del alma. Al comienzo del significado, en el verso número 34, Shira Prabhupada reconoce la existencia de varias teorías en relación con la conciencia. Existen varias formas de entender la vida, se puede entender desde la biología, se puede entender desde la espiritualidad. Shira Prabhupada reconoce eso, ni bien inicia su traducción, perdón, su comentario del verso número 34, pero hace hincapié en cuál es la teoría que presenta el Bhagavad Gita. Aquí en el Bhagavad Gita se da el ejemplo del sol y la luz del sol. Así como el sol está situado en un solo lugar, pero ilumina todo el universo, asimismo una pequeña partícula de alma espiritual, aunque esté situada en el corazón de este cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos entender la presencia del alma? Entendiendo que hay vida, donde hay vida hay alma, donde hay conciencia hay un ser espiritual o una chispa divina. Y esa chispa divina, ese ser espiritual, es la entidad viviente, la que está dando impulso vital al cuerpo, a esta máquina que ahora estamos habitando. De modo que la conciencia es la prueba de la presencia del alma, tal como los rayos solares o la luz son la prueba de la presencia del sol. Entonces, este es el ejemplo que se da en el Bhagavad Gita acerca de la existencia del alma, como el sol y la luz. Como el sol y la luz podemos entender la relación que hay entre la vida y el viviente, la conciencia y el principio de la vida. Vida es espíritu. Solo hay vida en el plano espiritual, en el plano de la materia, no tenemos nada que se parezca a vida, sino que tenemos elementos inertes, físicos, que son animados, algunos de ellos, justamente por la presencia de la conciencia espiritual. Cuando el alma está presente en el cuerpo, hay conciencia por todo el cuerpo. Y en cuanto el alma se ha ido del cuerpo, deja de haber conciencia. Cualquier hombre inteligente puede entender esto con facilidad. De este punto ya se ha hablado varias veces en el Bhagavad Gita. Ustedes saben que en este diálogo entre Krishna y Arjuna hay temas que se van repitiendo, como pasa en toda conversación, se vuelve sobre conceptos anteriores, esto de la conciencia o la transmigración de la conciencia, cuando el alma ingresa y egresa de un cuerpo. Se trata fuertemente en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, en el resumen del contenido del Gita, y es la primera gran lección que Krishna otorga, le entrega a su discípulo Arjuna. Esta idea de que no somos el cuerpo, somos almas espirituales, chispas divinas, eternas, plenas de conocimiento y bienaventuradas. Y aquí una vez más, Shira Prabhupada en el comentario hace referencia a eso. La conciencia es el signo característico de la entidad viviente. Y aunque la conciencia de la entidad viviente es cualitativamente igual a la conciencia suprema, no es suprema, porque la conciencia de un determinado cuerpo no comparte la del otro. Acá Shira Prabhupada está hablando sobre el concepto teológico que estableció Shri Chaitanya Mahaprabhu hace unos 500 años atrás, el concepto de Achintya Veda Veda Tatua. Con esta idea de igualdad y diferencias simultáneas con Dios, Shri Chaitanya Mahaprabhu en su contexto histórico de la India medieval de hace unos 500 años, concluye con un debate que venía desde hacía siglos en el subcontinente de la India, esta idea de que si somos o no somos Dios, si pertenecemos o no pertenecemos a Dios, si somos impersonalistas o personalistas. Bueno, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Dios mismo en la Tierra, el avatar dorado, es quien zanja esta discusión filosófica con esta máxima de Achintya Veda Veda Tatua. Nosotros somos y no somos Dios al mismo tiempo. En simultáneo tenemos un origen divino, pero no somos la divinidad suprema. Y acá Shira Prabhupada, en este comentario sobre el final de su significado para el verso número 34, está explicando ese concepto. Somos cualitativamente iguales al Señor Supremo, pero somos distintos cuantitativamente. Como almas espirituales poseemos las mismas características que el Señor, somos eternos, inmostales, somos plenos de conocimiento y somos felices o bienaventurados. Esas características las tenemos nosotros como entidades vivientes fragmentarias o individuales y también las tiene el Señor Supremo justamente como suprema personalidad. Sin embargo, hay una diferencia entre nosotros y es que somos nosotros, la conciencia o la entidad viviente individual infinitesimales, o sea, un fragmento o una porción del infinito, mientras que la verdad absoluta, o Dios, es infinito. Y ahí tenemos la diferencia. Somos simultáneamente iguales y diferentes al Señor y esa cuestión es la que está remarcando Shira Prabhupada en este párrafo. Pero la superalma que está situada en todos los cuerpos como amiga del alma individual es consciente de todos los cuerpos. Esa es la diferencia que hay entre la conciencia suprema y la conciencia individual. Entonces, bueno, aquí en este significado pudimos ver varias cosas. Primero, esta analogía de que nosotros somos la conciencia, el espíritu o la entidad viviente es la conciencia. Esa conciencia, ese principio de vida, esa chispa espiritual, es lo que anima el cuerpo, lo que ilumina el campo del cuerpo. ¿Y cuál es la diferencia entre nuestra alma y el alma suprema? Es muy sencillo. Nosotros somos partes y porciones y Krishna, o la suprema personalidad, es el todo. ¿Sí? Así que, bueno, aquí podemos ver algunos conceptos que, como dije, ya se habían tratado en capítulos anteriores del Bhagavad Gita, específicamente en el capítulo número 2, en el resumen del contenido del Gita. Pasemos ahora al siguiente verso, vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a ir de vuelta a la traducción y después vamos a desglosar un poco el comentario de Shira Praufan. Aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material llegan a la meta suprema. Este significado es, esta traducción, perdón, este verso es muy importante porque acá hay varios temas filosóficos muy jugosos. Primero, aquellos que ven con los ojos del conocimiento. Acá se está estableciendo un concepto de Chaxus, ojo, pero no los ojos materiales, sino los ojos del conocimiento, del dhyana, de esta información védica, del veda, de la información que tiene que ver con la sabiduría. Shastra Chaxus, también es otra forma de decirlo, poder ver las cosas con los ojos de las escrituras. Tiene que ver con nosotros abandonar nuestra especulación, nuestro sentimentalismo, nuestras opiniones mundanas, y pasar a ser más científicos, racionales, en cuanto a la información que tenemos, que poseemos, y que vamos a brindar o compartir. En la filosofía antigua de Grecia, había una diferenciación en cuanto a las opiniones, o en cuanto a qué tipo de conocimiento puede existir. Se hablaba de doksha, que sería la opinión, el vox populi, los criterios individuales sobre distintas materias, y estaba episteme, o ciencia, la ciencia formal, lógica, racional, con evidencias. Bueno, eso es una gran categorización que se hacía en el mundo antiguo helénico, y que nosotros también, como devotos de Krishna, debemos hacer. En vez de tener opiniones, opiniones doksha, como vox populi, a mí me parece, yo creo que, puede que tal cosa, en vez de caer en la especulación, tenemos que tener episteme, tenemos que tener ciencia. Shira Prabhupada siempre nos explicó en sus trabajos, en sus charlas, en sus textos, en sus grabaciones, en sus filmaciones, en sus videos, que conciencia de Krishna, o el Bhakti Yoga, es una ciencia espiritual. Como ciencia espiritual, el único modo de abordarlo es siendo científicos espirituales, con un razonamiento, con un uso de la inteligencia, con un método, no podemos abarcar de esto que es una ciencia espiritual, desde la opinión sentimental, a veces poco criteriosa, de lo que nosotros podemos creer que es. No podemos abarcar una ciencia espiritual, desde el me parece, yo opino que, yo creo que, porque no sería metodológico, en los pasos prescriptos, que deberíamos dar, justamente, para ser científicos. Entonces, acá hay un planteo, respecto a eso, a nuestra epistemología, cómo es que obtenemos conocimiento, bueno, obtenemos esta sabiduría, con justamente, ojos de conocimiento, o los ojos de las escrituras, los ojos, o el conocimiento, que nos va a brindar el maestro espiritual. Teniendo esa herramienta del conocimiento, vamos a poder diferenciar entre cuerpo y materia, y además, algo muy importante, vamos a poder entender, cómo liberarnos de la naturaleza material, y alcanzar la meta suprema, que es volver con Krishna al reino de Dios. Eso está en el significado, perdón, en la traducción. Vamos ahora al comentario, o significado de Shira Pradupad, para ampliar todo esto. La esencia de este décimo tercer capítulo, es que uno debe saber cuál es la diferencia que hay entre el cuerpo, y el propietario del cuerpo, y la superalma. Uno debe reconocer el proceso de la liberación, tal como se describió en los versos que van del 8 al 12. Entonces, uno podrá seguir adelante, hacia el destino supremo. Entonces, ¿qué nos va a dar el conocimiento? Primero, y antes que todo, el conocimiento nos brinda una percepción de la diferencia que hay entre el cuerpo, el alma, y Dios. Como dijimos, este décimo tercer capítulo nos marca un trabajo en equipo, justamente entre el alma, el cuerpo, y Dios. Entonces, el conocimiento es comprender esa diferencia entre las tres sustancias, o los tres actores involucrados en este equipo. Una vez que haya yo entendido esta diferencia, alcanzo la liberación, y empiezo mi verdadero camino de vuelta a casa. Una persona fiel debe primero tener alguna buena compañía para oír hablar de Dios, y de ese modo, irse iluminando gradualmente. Bueno, un punto muy importante para nuestra tradición, es el Sadhu Sangha, el Vaishnava Sangha, la asociación con los devotos, y una vez más, entendemos que es fundamental poder asociarse, para poder avanzar espiritualmente. Muchos de ustedes ya conocerán esta anécdota, una vez le preguntaron a Shira Prabhupada, que era más importante, si cantar rondas, o asociarse con los devotos, Shira Prabhupada respondió, asociarse con los devotos. Si uno cantaba Hare Krishna, se asociaba con los devotos, iba a poder continuar cantando Hare Krishna, pero si uno no cantaba Hare Krishna, y se asociaba con los devotos, entonces uno iba a empezar a cantar Hare Krishna. O sea que, en cualquiera de las dos oportunidades, en cualquiera de los dos escenarios, asociarse con los devotos, es fundamental, y aquí Shira Prabhupada lo remarca en su comentario. Si uno además acepta un maestro espiritual, puede aprender a distinguir entre la materia y el espíritu, y eso se vuelve el punto de apoyo para una mayor comprensión espiritual. A partir de este momento, Prabhupada introduce el concepto del Guru, o el maestro espiritual, que en este significado lo va a desglosar durante lo que resta del comentario. Algo que es eje, que es conjuntural para nuestra tradición, es que los devotos, los practicantes serios, tengan un maestro espiritual. Una guía, un docente, un preceptor, un mentor, un profesor, que nos enseñe la ciencia espiritual. Recién hablábamos sobre la importancia de ser científicos espirituales. Nunca vamos a ser científicos espirituales si no logramos nosotros instruirnos respecto a la ciencia espiritual. Y el instructor ideal, fidedigno, perfecto para esto, es el Guru, o el maestro espiritual. El maestro espiritual, por medio de diversas instrucciones, les enseña a sus discípulos a liberarse del concepto material de la vida. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, observamos que Krishna está instruyendo a Arjuna para liberarlo de las consideraciones materialistas. Entonces, la comprensión última que nos da el Guru, o el maestro espiritual, es la comprensión de cómo nosotros soltar el lastre de la existencia material y regresar al reino de Dios, regresar a Vaikunta, a nuestra casa natural. Como almas espirituales, ahora estamos como peces fuera del agua. Este mundo que nos rodea, no es nuestro hábitat natural, no quiero asustar a nadie, pero básicamente somos extraterrestres. El alma no tiene nada que ver con este plano físico terrenal, no ha nacido aquí, sino que pertenece a otra sustancia, es de característica espiritual, no tiene absolutamente nada que ver con este plano de existencia. Tenemos que regresar a ese hábitat natural donde estamos cómodos, donde somos oriundos, de donde somos originarios. Como el tema del pez fuera del agua, una vez que el pez sale de su hábitat natural, solo tiene una opción, es sufrir. El pez no puede disfrutar fuera del agua y en un momento se le acaba la energía vital y fallece. Nosotros somos algo muy similares en este momento, estamos atravesando una situación muy similar a la del pez fuera del agua. Nosotros en este plano material, aunque parecería que hay algún tipo de disfrute, es solo una ilusión, solo vamos a poder ser plenamente felices cuando regresemos a casa con nuestro Padre Celestial. En última instancia, las instrucciones del Gurú nos orientan hacia ese lugar. Tenemos un maestro espiritual justamente para poder alcanzar esa meta suprema o ese destino supremo que es el mundo espiritual. Uno puede entender que este cuerpo es materia. Se lo puede analizar con sus 24 elementos. El cuerpo es la manifestación física. La mente y los efectos psicológicos son la manifestación sutil. Entonces aquí, Shira Prabhupada está hablando sobre las distintas capas de existencia que nosotros podemos percibir. Somos almas, somos espíritu, eso es nuestra existencia ontológica, eso es quien nosotros somos como personas eternas, somos almas espirituales, chispas divinas, somos partes y porciones de Dios. Por encima de esa realidad que tenemos como almas, aparece toda la metafísica o el aspecto sutil, astral, energético, que es básicamente el aparato psicológico, las emociones, la mente, la inteligencia, todo eso que tiene que ver con lo intangible de la materia. Y por último, lo que vemos al espejo, lo que percibimos a través de los sentidos burdos, con aquello que interactuamos habitualmente en el día a día, que es el cuerpo burdo físico-material. Las tres capas de existencia que también están trabajando en conjunto, del mismo modo en que el alma, la naturaleza y Dios están trabajando en conjunto. Las señales de vida son el producto de la interacción de estos aspectos. Y por encima de esto, existe el alma. Perdón, y por encima de eso, existe el alma y también existe la superalma. El alma y la superalma son dos. Este mundo material funciona en virtud de la unión del alma y los 24 elementos materiales. Acá otra vez el tema del trabajo en conjunto. Existe Dios como ser supremo, existe el alma y existen los elementos de la materia. Y la unión o la combinación de todo eso es lo que nos permite en última instancia la liberación. Aquel que puede ver que toda esta manifestación material está constituida por la combinación del alma y los elementos materiales y que también puede ver la situación del alma suprema, se vuelve merecedor de ser trasladado al mundo espiritual. Estas cosas son para que se las contemple y entienda. Y uno debe llegar a tener una comprensión cabal de este capítulo con la ayuda del maestro espiritual. Así concluye este comentario. Es interesante que Prabhupada introduce la herramienta de la contemplación o la meditación. Estas cuestiones teológicas no son para este mundo veloz en que vivimos donde todo está a un chat de distancia, a un botón de distancia, a un toque de distancia. Estas cosas requieren de tiempo, requieren de maduración, requieren de estudio, de entendimiento, de contemplación, de meditación. Tenemos que macerar todo este conocimiento. No es suficiente con adquirir información. Tenemos que lograr sabiduría. Hay una gran diferencia entre acumular datos y poder aplicar de forma madura e inteligente la ciencia espiritual. Entonces, si la Prabhupada nos está pidiendo que por favor seamos devotos maduros, seamos devotos inteligentes, seamos devotos reflexivos, contemplativos, meditabundos, que tengamos la guía de un maestro espiritual para nosotros poder hacer este desarrollo sano de nuestra espiritualidad, cuya conclusión no va a ser ni más ni menos que volver a casa, volver con papá, volver con Dios. Así que bueno, ahí estaríamos cerrando estos tres, estos dos versos, perdón, los versos 34 y 35 del décimo tercer capítulo del Bhagavad Gita, esto que tiene que ver con la naturaleza, el disfrutador y la conciencia, es un capítulo donde se trata justamente de las diferencias entre el alma espiritual, el mundo fenoménico, efímero, temporal, ilusorio que nos rodea, y el ser supremo, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Se nos pide, se nos explica que tenemos que trabajar en conjunto, como un equipo, tenemos que, en última instancia, comprender que hay diferencias. Hoy quizás vivimos en una sociedad donde la palabra diferencia está como mal vista y se está intentando amalgamar todo bajo una misma filosofía o un mismo concepto donde todo es igual, donde todo es uno, y en realidad el Bhagavad Gita nos enseña a respetar las diferencias y que esas diferencias en última instancia a nivel filosófico, a nivel teológico, a nivel de comprensión y conocimiento, no solamente son sanas, sino que son necesarias para discernir, para determinar qué es qué, cuál es cuál, dónde es dónde, cómo es cómo, y con ese conocimiento, con esa visión de conocimiento, con esos ojos del conocimiento, vamos a poder establecer un yoga o un vínculo directo, divino con el ser supremo. que nos enseñe